Es un proceso largo, complicado muchas veces, hay muchos departamentos, vos sabés que son 34 municipios, hay 25 donde se renuevan, bueno, hay 22 donde se renuevan concejales, hay solo dos municipios que ya tuvieron la elección, que fueron Los Alto y Mucín, que son en los tiempos electorales de mitad de tiempo, digamos. Entonces, el proceso de armado es complicado, hay aspiraciones lógicas y naturales a representar a la sociedad en determinados lugares y en general en la provincia, entonces ponerse de acuerdo no es fácil, sobre todo cuando son alianzas de diferentes sectores, digamos. Pero bueno, a pesar de las dificultades, hemos logrado consolidar la lista y trabajarla y bueno, es lo que se está oficializando ahora, ¿no? Seguramente a la tarde se constituirá la Junta Electoral de la Alianza y será el momento para hacer las rectificaciones o las ratificaciones de lugares y enmendar errores formales que pueda haber. Carlos, está dentro de una lista de diputados provinciales, usted ya tuvo su paso por la Cámara Provincial, ya tiene una espalda para afrontar este compromiso. ¿Cómo se ve de acá a lo que falta para llegar a agosto? Bueno, ahora el trabajo que tenemos es para llegar, digamos, a agosto, primero hay que ganar la PASO y después aspiramos a ganar la provincia, si vamos a trabajar para producir un cambio en Catamarca. Yo he sido muy crítico a este gobierno en los últimos cuatro años, digamos, desde que asumió el gobernador Jalil, pero no crítico por criticar, por opositor, digamos, sino porque veo que la provincia está siendo mal administrada desde el sentido de la transparencia de los recursos, ¿no? Desde el primer momento, y además con una serie de obras que se hacen que no tienen una planificación lógica y que a veces uno encuentra cosas mientras viaja por la provincia que realmente son absurdas, ¿no? Como alguna vez mostré el hospital fantasma, digamos, el hospital que está en la Ruta 40 en medio de la nada, que nadie sabe por qué lo han hecho ahí, digamos. Más allá de que sea por un negocio de la obra pública, digamos, tiene que tener el sentido de ayudar a la gente, la política cuando vos haces obra es para mejorar de la vida a la gente, no para que hagan negocio los políticos. Y bueno, esto es mi planteo que le vengo haciendo al gobernador desde hace rato y que lo voy a profundizar y así también tenemos el tema en la OSEP y así tenemos el tema en los procesos docentes, en el sistema educativo y sobre todo en la administración de los recursos y del financiamiento de la provincia que cambió todo el sistema de administración financiera y que hoy es muy difícil poder seguir, digamos, los negocios que están haciendo. Carlos, este era el frente que buscaban porque está la Unión Cívica Radical, están ustedes como pro, está el sector peronista también con Grillo Ávila, ¿este es el frente que buscaban armar? Sí, buscábamos armar un frente amplio, por supuesto que se ha logrado y bueno, vamos a tratar de darle una alternativa a la sociedad, una propuesta de mayor transparencia, de mayor posibilidad, digamos, de que la gente se sienta representada y cuidada por los políticos. Hoy tenemos un gobierno que ha hecho de la justicia, digamos, un lugar de aguantadero de su propia militancia para cubrirse ante las innumerables denuncias por las cosas que no están bien hechas en la provincia. Entonces, cuando vos empezás a manejar la justicia, cuando la institucionalidad de la provincia se rompe, empiezan a pasar cosas como la muerte de Rojas, que hoy está, seis meses después, nadie sabe quién lo mató y por qué lo mató, y eso empieza a generar miedo y empieza un camino hacia un sistema feudal muy parecido a lo que hoy tiene Formosa. Por último, yéndonos al plano nacional, van bajo la encolumnados, la figura de Patricia Bullrich, ¿qué análisis se puede hacer a esta altura? ¿Ya definido Bullrich por un lado, la FETA por el otro? Yo creo que Patricia ha crecido muchísimo, creo que tiene un carisma especial, y que además le está hablando a la gente de los problemas que tiene cotidianamente, que la gente no llega a fin de mes por la inflación, que los sueldos que se pagan aún de la gente que tiene trabajo en blanco no le alcanza para vivir, digamos, hoy el nivel de pobreza es muy alto y Patricia sabe eso. Después el problema de la inseguridad, que es muy grave, y además en vez de cuidar, digamos, de proteger a quienes nos protegen, digamos que son las fuerzas de seguridad, por supuesto, con los controles que tiene que tener para que no haya exceso, lo que estamos viendo es que estamos premiando a los delincuentes, estamos cuidando de que los delincuentes la pasen bien, y estamos castigando, digamos, es decir, nos empezamos a sentir los ciudadanos rehenes, digamos, dentro de nuestro propio ámbito, ¿no? porque no nos sentimos cuidados, y quienes nos tienen que cuidar a veces se inhiben porque inmediatamente, digamos, se actúan, pueden ser denunciados, entonces la cosa se hace muy difícil, se han invertido los roles en esta sociedad, y tenemos que trabajar en eso, y Patricia representa ese orden, representa el volver a tener un país previsible, y por supuesto con un equipo económico que está trabajando, que a veces vos me decís, bueno, ¿cómo va a ser el cambio en la economía? Primero tengo que ver qué es lo que recibimos, es decir, entonces uno de los principales problemas que tiene hoy día el país, sin duda que es que gasta muchísimo más de lo que recauda, es decir, tiene un gran déficit fiscal, y ese es el principal problema, y eso es lo que hay que hacer, hay que poner en orden, digamos, las cuentas fiscales del país, cuando vos empezás a ordenar y gastás menos de lo que recaudás, el país empieza a funcionar de otra manera, y además de una innumerable cantidad de negocios para empresarios, porque acá hay muchísimos empresarios en este país que cazan en el zoológico, le digo yo, porque tienen prebenda, porque le ponen aranceles para que no compitan, y entonces a los argentinos los teléfonos celulares nos cuestan dos o tres veces más lo que cuesta en cualquier lugar del mundo, un pantalón, una zapatilla, y esas cosas son porque hay negocios en el medio a través de las autorizaciones que da el Estado para las importaciones o para las exportaciones. Hay que meterse en política, la vida de los argentinos, la vida de cualquier ciudadano del mundo depende de la política, si a vos te falta la luz en frente de tu casa es por un problema de la política, si no te vas en la calle es por un problema de la política, si te cobran un impuesto de más es un problema de la política, entonces hay que trabajar para mejorar eso y para mejorar la vida de la gente, no a los políticos.